El tema del día, pero también hacer sus preguntas, porque ya está con nosotros nuestra abogada y cabecera, como dijo el Maxwell, Andrea Rodríguez. ¡Buenos días, bienvenida! Bienvenida a la emisora con más demanda en Colombia. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por supuesto a todas las personas que se conectan con la calle. Un saludo muy especial, hablando de un tema definitivamente espinoso, porque podemos pasar de un cuento de hadas a una película de terror pirata. Dice que uno solo conoce verdaderamente a su pareja cuando se separa. A los hermanos en las herencias y a las parejas, a los esposos en el divorcio. Y es muy cierto. Y para hablar del divorcio es importante hablar del matrimonio, porque recuerden que en Colombia yo puedo convivir en atención a un matrimonio o a una unión marital, de hecho, o también conocida unión libre. Cuando yo hablo de matrimonio, y sé que esto no va a sonar muy romántico, es un contrato, es un acuerdo de voluntades. Entonces la pareja decide ir a un juez, a un notario o a una religión que tenga reconocimiento por parte del Estado colombiano y contrae matrimonio. A diferencia de la unión marital, de hecho. Porque en la unión marital, de hecho, yo llevo mi cajita, la persona, mi pareja lleva su cajita y decidimos vivir juntos. Pero cuando yo hablo de divorcio, estoy hablando cuando hay un matrimonio previo. Cuando estás hablando de cajita y cajita, es como a darle cajón que no cierra. También porque si no se consuma, pues... Y por ejemplo, ya que estamos hablando de matrimonio, siempre he tenido una preguntita. ¿Cuál sería la diferencia entre separación y divorcio? ¿Me caso o no me caso? Es muy buena pregunta, porque precisamente cuando yo contraigo matrimonio, es decir, voy a la iglesia, voy a un juez o voy a un notario, y al final del día las cosas no resultaron como yo pensaba, voy a solicitar un divorcio. Ok. Pero en la unión libre, una unión marital, de hecho, como se hacen las cosas, se deshacen. Entonces ahí hablaríamos de una separación. Pero ojo, también puede existir una separación en el matrimonio, que es cuando las personas se separan de hecho. Es decir, mi pareja y yo... Y también está cuerpo a cuerpo. Exactamente. Legalmente es la separación de cuerpos por más de dos años. Y esa es una de las causales para divorciarse en Colombia. Porque resulta que en Colombia yo no me puedo divorciar porque sí. ¿Me hago entender? En Colombia, cuando tú contraes matrimonio, hay unas causales para divorciarse. No es que tú te levantes un día en la mañana, te levantes con tu pareja y digas, se me fue el amor, se acabó todo mi divorcio. O sea, razones de peso. ¿Y cuáles son esos causales? Mira, Daya, la ley establece que hay nueve causales para divorciarse. Nueve causales. La primera. La primera. Infidelidad. O jurídicamente hablando, relaciones sexuales extramatrimoniales. Esa es la primera causal. Segunda causal. El grave e injustificado incumplimiento de los deberes de la pareja. Y es que, Daya, cuando tú contraes matrimonio, tú estás celebrando un contrato. Como cuando tienes un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, y hay una serie de obligaciones. Entonces, no sé si tú recuerdas estas películas, ya donde aparece el cura y dice, en la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la requeza. Pues, pirata, precisamente, cuando yo contraigo matrimonio, tengo una serie de deberes. Y precisamente en pandemia, que se dispararon la tasa de divorcios, porque muchas personas quedaron sin empleo. Entonces, el esposo o la esposa tenían que asumir parte de la carga. Entonces, cuando hay un grave e injustificado incumplimiento de los deberes de la pareja, hay una causal de divorcio. Tercera causal. El maltrato. Sí. Que se traduce en violencia intrafamiliar. Cuarta causa. El uso de alucinógenos o estupefacientes sin prescripción médica. Y la hija de madre no se quiere divorciar. Teniendo todas las pruebas. Que usted le pone muchas trabas. Ya es tático eso. Sí, le estoy poniendo muchas trabas a esa abuela. ¿Cuál es la otra causa? La embriaguez habitual. También. Tan claro. Sieve tiene... Más bueno. Con raza no se ha casado. Teniendo todas las pruebas y no se quiere divorciar, ¿ahí qué hago? Ojo, porque fíjate que ahí viene el buen punto. Tengo unas causales de divorcio y estoy hablando de un matrimonio para dejar claridad. Entonces, una de las últimas causales es el mutuo acuerdo. Sí. Entonces, si una persona nos está escuchando y dice, bueno, Andrea, yo me quiero divorciar, ¿cómo hago? Pues la respuesta es, o por las buenas o por las no tan buenas. Claro. ¿Y qué significa por las buenas? De mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Entonces, la pareja se siente y dice, oiga, no llegamos a más, es mejor dar por terminada la relación. ¿Y qué hace la pareja, Andrés? Contrata un abogado para que el abogado adelante este divorcio. Que es un divorcio de mutuo acuerdo o como también se denomina un divorcio ex...